Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy, yo soy Azul de Bluecoats y hoy les traigo un videíto un poco diferente a lo que usualmente grabó. Me van a estar acompañando a comprar unas playeritas para mis siguientes conciertos y van a conocer un poquito más de este gustito por el rock, por el heavy metal. Al final también grabé un haul de las cositas que compré del tianguis, así que acompáñenme a entrevistar y a recorrer un poquito este tianguis tan famoso. Igual me encontré con el puesto famosillo donde les hacen edit rockeros a José José, Selena, etc. Y digamos que en el antiguo choco a partir de aquí empieza el tianguis del rock. Antes no estaban todos los puestos que llegan hasta la biblioteca Vasconcelos, así que vamos a ver un recorrido. Y por supuesto, les traigo también unas entrevistas. Hola, yo soy Azul de Bluecoats y les doy la bienvenida a este videíto. Ahorita me encuentro en el Chopo de la sede MEX, el tianguis más rockero de la ciudad. Mando un poquito del tianguis, ahorita ya estamos en la zona más rockera porque al principio como que es de todo un poco. Hay reggae, rock, kakawaii, de todo, pero antes todo esto era puro rock y heavy metal. Y bueno, con ustedes, mi padre, que fue uno de los que llegaron aquí y puso sus puestos y todo. Entonces, o sea, quiero que nos cuentes un poquito de cómo es que iniciaste en el Chopo, porque yo sé que tienes añísimos viniendo. Yo creo que desde que empezó todo, entonces pues, para que tú me digas. Pues mira, yo comencé aquí hace 41 años, llegué como a los 13 años aquí, pues viendo, ¿no? Que había, antes pues el tema era visitar el tianguis del Chopo, porque aquí se vendía únicamente la música de rock. Había intercambio de discos, de acetatos, que ahora ya regresaron y todo era intercambio, era intercambio con las artesanías, intercambio con la ropa, intercambio. Antes se trataba de puro intercambio, todo esto era un tianguis completamente diferente. Antes estábamos exactamente afuera de lo que era el Museo del Chopo y eso era más o menos como en 1982, 1983, o sea, ya hace un rato. Y después, pues el Chopo tuvo varios movimientos, tuvo cambios, se movió de varios lugares, estuvimos también en un estacionamiento más adelante por insurgentes. Entonces, alguna vez estuvimos en arquitectura gobierno en Seú, estuvimos también en el casco de Santo Tomás, estuvimos también en la calle de Violeta, acá en este, por Buenavista, hasta que llegamos aquí a estas calles que es este Sol, Luna y esta es la calle de Aldama. Aquí más o menos tenemos aproximadamente unos 25 años y la verdad es que, pues, como ya viste, o sea, el Chopo ha crecido muchísimo. Antes era nada más así de la entrada hacia atrás y ahorita yo creo que es el doble del otro lado, ¿no? El Tianguis es internacionalmente conocido, viene mucha gente de todos los países, todos los fines de semana tenemos aquí diferentes nacionalidades. Ya no hay esa parte tanto de hacer intercambio, pero pues ahora todo el mundo sigue trayendo sus discos, cambia y da... O sea, si yo vengo con un disco, sí me hacen el trueque, igual y no en todos lados, pero... Pues, sí, o sea, puede que si les interesa, pues hasta pagas tu diferencia o te dan tu diferencia, lo que sea, y puedes conseguir de música, sigues consiguiendo todo lo que tú quieres, ¿no? Este, prácticamente aquí, pues toda la gente que asiste, pues viene a comprar y a ver y muchas veces vienen por primera vez, este, y pues regresan, ¿no? O sea, toda la gente, yo no te puedo decir cuánta gente ha visitado el Chopo, pero fin de semana, aquí el sábado, pues recibimos aproximadamente unas 6 mil personas, desde las 9 de la mañana, como hasta las 5 de la tarde, este... Y esto varía todos los sábados, ¿no? Este, la verdad es que es el lugar de afluencia principal que hay en la Ciudad de México. Wow. Está bien cañón, o sea, yo vengo aquí desde que tengo memoria, pues porque... Obviamente él me traía, y tengo unos story times de todo, o sea, de que aquí antes había unas tablas, mi papá ponía unas tablas con playeras, pines y todo, y mi hermano y yo, o sea, éramos las encargadas de traer la bolsita, y en cuanto comprar una playera, pues darle la bolsita para que la metiéramos, y ese era todo nuestro trabajo, de 9 a 12, más o menos, y ya después nos quedábamos dormidas en las tablas con las playeras, ¿te acuerdas de eso? Sí, claro. Así era antes todo. Sí, y luego había otras veces donde mi papá también como que vendía pines de rock, y entonces nos decía, a ver, Mara y Azul, vengan acá, y nos ponía como unas telas con los pines, y nos empezábamos a dar vueltas en todo el tianguis, y a vender los pines, y hacíamos nuestro desmadre. De metodotecnia. Sí, 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 la verdad es que sí, desde siempre, desde siempre le hemos agarrado a esto de vender, y pues ya saben que nosotros tenemos nuestra tiendita de K-pop, y es que yo a veces, o sea, les digo como, es que a mí me gusta desde el K-pop hasta el metal, y es neta, o sea, puedes escuchar de todo, me encanta venir aquí, hace años que yo no venía aquí, pero pues hoy, hoy vine por una misión, porque ustedes saben, les platicé en mi anterior vlog, que voy a ir al concierto de Metallica y Iron Maiden, y tengo años de verlos, neta, años, entonces vine por mis playeras, y pues me van a acompañar a elegirlas y todo, y obviamente, obviamente, me las va a patrocinar el local, y no es el local para que vengan. Es el local número 79 del tianguis cultural del Chopo, más bien conocido en Facebook como Al Capone 79. Les voy a dejar obviamente aquí el titulito y todo para que los vayan a seguir, pues ya saben, mi señor padre, ¿les va a hacer un descuentazo o qué? Tú dime, tú dime. Sí, vamos a hacer un descuento del 10% si vienen por parte de Blue Coats. ¡Ándale! Entonces, ahorita déjenme ir viendo las opciones y pues ya les voy comentando y todo. Les voy a mostrar algunos de los modelos que tiene mi papá, él tiene todo de serigrafía, neta me encantan todos los diseños, les digo que yo siempre que quiero una playera, y así ustedes me han visto con estas, o sea que me voy a dormir y así, pero porque son XL, o sea, ahorita quiero unas entre grandes, medianas, chicas, como de todo un poquito para, pues para usarlas más seguido. Entonces, vean, estas son todas las de Metallica. Es que, o sea, mi papá me dijo, como deben en estas fechas, porque ya voy a sacar las playeras para los conciertos. Entonces, estos son algunos de los modelos que tiene para Iron Maiden, para Metallica, allá hay más colgadas. No, 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 man, esta está increíble. ¡Ay! Ya me emocioné, espérenme tantito. Vean, esta es la primera opción, está increíble, o sea, me inventé. O sea, los colores, se los juro que es como los ven en la pantalla, se ve súper, súper padre y la calidad. Está bien padre. Yo tengo añísimos con mis playeras y siguen súper bien, la verdad. Esta va a ser la primera que elija, obviamente. No, run to the hills. Vean esto, está increíble. No, man, esto está increíble. Solo yo por un danonino. Sí, es cierto. Es que hubo una, hay una anécdota muy chistosa de mi hermana peleándonos por un danonino. Así estábamos, justo así. O sea, creo que ha sido nuestra pelea más grande en la vida. Y todo por un danonino. Y la otra fue por un yacul, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser por comida? Vean esto. Está increíble, los colores se ven bien padres igual. No sé, no sé, no sé cuál llevarme. Pero ya tengo el outfit pensado para el concierto, entonces voy a agarrar una XL o una L para el concierto. Y pues ya todas las demás chicas y así para usarlas más seguido. Después mi papá nos llevó a dar el tour completo. La verdad es que yo ya no me acordaba muy bien, pero sí venden muchísimos discos todavía. Venden playeras, venden accesorios como para inciensos, los vinilos, pósters, ahí había también hasta de Taylor Swift. Este video no es como un tour completo por el Chopo, realmente solo me están acompañando, un tipo blogcito. Si lo quieren conocer, neta vengan con tiempo, porque sí se pueden tardar, les digo que es el doble de tamaño ahora. Y hasta el final siempre, o bueno, a partir de las 12 de la mañana, van a encontrar grupos tocando, ya sean covers o música propia. También van a encontrar flyers, donde los invitan a diferentes eventos de rock y metal. y también comprar los boletos para esos eventos. Era como se ponían todos en el suelo y con sus discos. Antes esta era la manera de hacer el trueque y de vender los discos. Todo el mundo antes se colocaba en la orilla de la banqueta y ponía sus discos a exhibir y ya llegaba la gente, los levantaba, escogía y pues hacían trueques, ahora ya los venden. Pero digamos que este es el modo clásico, de hacer negocio aquí en el Chopo. Estos también están bien cool. ¡Mira los chalequitos! ¡Mira James! ¡Miramos con Marce! ¿En qué puesto estamos? Estamos en el puesto número 138, aquí en el Tianguis Cultural del Chopo. Les podemos mostrar todo el diseño que ustedes gusten. Les digo, son brasieres, que les pueden quitar las copas. Son los tipos medievales, que podemos darle dos vistas, que sean una fajilla y sea un brasier completo, tipo china. Dice, todos estos se le pueden quitar, si ustedes pueden ver, para que se les ajusten. Y así se le quitan también los tirantes. Todo esto lo que ven, nosotros lo fabricamos, lo que son los corsets completos, los chalecos, las máscaras, les digo, las borras de aviador. Ele ya me recordó a Game of Thrones, amigos. Todas las tejanas, tipo Lemmy, que se pueden abotonar o desabotonar. Todas nuestras tejanas. ¡No, es increíble! El Tianguis Cultural del Chopo cumple 44 años. Y el día 12, vamos a tratar de hacer una pasarela, en la cual mostrarles qué es lo que pueden encontrar aquí en el Tianguis del Chopo. ¿Y dónde va a ser la pasarela? Aquí en Radio Chopo, en donde tenemos los conciertos. Ahí lo vamos a estar. Es que al fondo, siempre tocan bandas y todo, entonces ahí va a ser la pasarela, para que sepan. Así es, aquí los esperamos, porque es una forma de demostrarles qué es lo que pueden encontrar con gentes como muchos que somos, productores, artesanos, fabricantes, que sepan qué es lo que pueden encontrar. ¿Y cuántos años tiene viniendo aquí al Chopo? Yo aquí en el Chopo, tengo, mi esposo sí tiene los 44 años, yo tengo 38, 39 años, aquí en el Chopo. O sea, ya tenemos cuatro generaciones. Después de que nos dieron este reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial, el jefe de gobierno y la secretaría de cultura. Entonces, es una forma de que queremos de que vean qué es lo que pueden encontrar. Hacemos una invitación para todos los que quieran asistir. Sí, amigos, por favor. Así es, vamos a tener música. Va a venir Elena Cocker, ella ya viene de Los Ángeles, ella ya confirma, y esperemos que la castañera también pueda estar aquí con nosotros. ¿Y les platico qué nos conoce desde chiquititas, ¿cierto? Tengo el gusto de conocer a estas niñas desde que estaban chiquitas. Antes de que ahorita sean unas profesionales, esto es una prueba de que sí tenemos cuatro décadas. Sí. Les digo de que las vimos, son parte de nosotros ustedes y el privilegio de verlas ahorita realizadas en su profesión y que mire que vengan aquí donde siempre ustedes vinieron desde pequeñas. Sí. Es un gusto y un placer y una admiración que les venimos. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Es que, amigos, hace mucho que no grababa como el chopo porque no había venido, o sea, realmente no había venido, pero yo de chica me la pasaba aquí, o sea, todos los sábados mi papá nos traía, nos poníamos a trabajar, como les digo, con las bolsas y todo, nos quedábamos dormidas en el puesto, entonces, o sea, la verdad, sí no las vivíamos así, pero ya después por el voleibol, la escuela y lo que sea, dejamos de venir, pero ahorita ya estamos de regreso y pues me da mucho gusto de verdad encontrármela y pues a todos los demás que ya saben que están acá siempre, qué padre, neta, qué padre que está. Y que haya crecido tanto, ¿verdad? Así es, le digo que después de la pandemia era lo que veíamos, hubo mucho deceso, era lo que le platicábamos a nuestras autoridades de cultura, le digo, y es una forma de ver qué es lo que todavía encuentran, porque así como falleció mucha gente que también fabricaba, que hacía, que realizaba muchas cosas y hoy por hoy, pues, ahora vamos a los festivales y siempre yo les digo, porque hablo con los empresarios, ¿no? que nos den espacio, trataremos de que como chopo les demos el mismo costo que en el chopo porque ya son cara las entradas en un festival, cara la comida, cara la bebida y yo creo que nosotros como fabricantes de una forma de ayudarnos en la economía es dando precios, al final, digo, lo disfrutamos también nosotros junto con ustedes, le digo todo esto, y lo genial es de que tienen un papá que le tocó la época también, de que era del rock y hoy por hoy, vean, ahora son sus niñas, las que están en este ambiente, le digo que bonitos son. Ya vamos a visitarnos más seguido porque sí, lo dejamos desde hace mucho tiempo, pero muchas gracias de verdad por hablar con nosotros y pues ahorita nos seguimos viendo, o sea, nosotros ya, desde cuándo, pero muchas gracias. 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 Vamos a adivinar qué me compré de aquí hasta que se los enseñe. ¿Será uno de esos? Ya lo verán. Hola chicos, como ven ya estoy aquí en mi casita, les quiero hacer un haul de las cosas que compré en el Chopo y pues nada, voy a comenzar obviamente con las playeras que me dio mi papá. Les digo que ya tenía la intención de ir a comprar de Iron Maiden y Metallica solamente, pero se atravesaron algunas otras. Yo pensé que nada más iba a ir como por una o dos playeras y luego él me dijo como de no, pues ya que estás aquí mejor escoge unas y pues una vez llévate, ¿no? Porque pues les digo que las uso muchísimo para todo, ¿no? O sea, para el gym, para dormir, para salir y pues de todo un poquito. entonces ahora sí, o sea, porque casi siempre que me daba, me daba XL, entonces me gustan mucho porque me quedan pues bien grandes y de vestido y así, pues yo soy S y estas son de caballero, entonces las S de caballero pues me quedan como una N de mujer más o menos, es otro corte pero pues queda bastante bien y vean, esta es la primerita, es de Iron Maiden, una clásica con la bandera de Inglaterra y esta me gusta mucho, esta es talla M pero se me está ocurriendo que como sí agarré varias playeras a hacer como algunas ideas de cómo usar su oversize y además que me ayuden a elegir mi outfit para Metallica porque ahorita ya se me vinieron como mínimo unos tres outfits así a la cabeza entonces yo creo que voy a estar haciendo algún video corto en alguna de estas plataformas para para pues que me ayuden a escoger mi outfit pero bueno este es así les digo esta serigrafia está muy cool y por detrás es así vamos con la siguiente esta es la segunda esta de Metallica and Justice for All que buen álbum vean no está increíble me encantó me gustó muchísimo aparte vean los colores están 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 muy padres no la verdad si se la rifa con la calidad mi papá también vamos con la siguiente otra de Iron Maiden que esta fue mi favorita o sea esta es la que yo quería usar para el concierto pero no lo sé vamos a ver con los outfits pues que vean esto o sea Eddie se ve súper cañón 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 esa canción es súper buena esta esta canción pero sí esta me gustó muchísimo o sea ven esos colores está wow o sea bueno esta tengo como qué será tres años con esta y está muy muy bien esta es la siguiente que me gustó muchísimo el apartado o sea vean cómo se ven es de metálica y por atrás esta sí no tiene nada pero esta es como de manga tres cuartos y me gustó mucho otra de metálica y yo ni no sé nada vean me gustó muchísimo está muy padre atrás nada más tiene así el logo de metálica pero vean los colores son lo que me impresiona demasiado me encanta me encanta o sea tiene un buen de portadas por ahí les enseñé algunas pero pero estas son como las que más me gustaron a mí y vean esta que esta no sé es que yo me quiero llevar esta al concierto pero pues ya me ayudarán a LX en los próximos videitos que haga pero sí esta es la playera y por detrás ¡tadá! está padrísima ¿no? esta es XL y es blanca y ya pasando a otros grupos que no sean metálica o Iron Maiden que de metálica sí fueron como cuatro ¿no? vean de Nirvana me encantó igual es de este color como cremita me gustó muchísimo como beige ¿no? y así por detrás o sea está súper padre y por último Black Sabbath que estaba entre esta portada o es que no sé si le tomé foto no creo pero esta fue la que más me gustó por las por las letras o sea que se ven así y aparte son moradas me gusta mucho como el contraste entre el morado y el diseño así gris se ve bastante bonita así es por detrás y pues sí de playeras es todo lo que agarré y yo luego voy a luego voy por más pero bueno de todos modos les digo que aquí abajito en la descripción les dejo el link donde pueden pedir sus playeras ellos hacen como entregas en diferentes estaciones del metro o en el chopo o en líos también hay amayoreo y todo entonces allá pónganse de acuerdo y ya saben de la proma del 10% de descuentos iban en mi parte no sé es muy divertido porque mi papá por ejemplo de lunes a viernes lo veías como de traje y todo serio y así y el sábado súper rockero con sus playeras y todo entonces era un buen contraste igual mi mamá solo que mi mamá nunca fue como de rock tan pesado o sea sí le gusta pero ella escuchaba más tranqui tipo Credence o YouTube que también me encanta The Doors o sea eso sí ella mi mamá no sé si tienen algo con Jim Morrison pues no sé o sea el mamá como de esa edad que ronda entre los 40 y 50 tienen algo con Jim Morrison pregúntenle a sus mamás si les gustaba Jim Morrison y les apuesto que les van a decir que sí no sé no sé qué tenía ese hombre pero pues bueno está bien a mí me gusta su música la verdad y vean Marce me dio estas muñequeras que se ven súper bonitas a ver déjenme si me las puedo poner son así y yo dije esto sí o sí lo tengo que usar en alguno de los conciertos pero pues sí ya verán en los en los outfits obviamente se aprieta y eso te queda como súper ajustado estas me las dio Marce y ahí mismo me compré este sombrero que está está muy muy bello aparte vean esa calidad está increíble o sea como les dijo Marce ellas ellos los fabrican y vean qué tal ay no me encantó me encantó ya me vi creen que si se pueda o sea ir con esto al concierto porque sí o sí lo quiero usar o sea ya me vi en el outfit ay no va nada pero sí me gustó muchísimo aparte esto se puede como desabrochar y pues ya queda como más así pero no sé me gusta más como queda así pongan en los comentarios si así o abrochado pero pues sí ay me gustó mucho y ya eso es todo por el haul la verdad no fue tanto o bueno como cosas tan variadas la verdad es que solo fueron playeras y sí o sí me tenía que traer este gorro porque bueno este sombrero porque está muy padre tiene de varios diseños este fue el que me llamó más la atención a mí aparte ya igual ya me imaginé como varios disfraces que se pueden venir como en Halloween pero bueno amigos eso fue todo por este video ya me voy a dormir ya estoy aquí con mis RJs como pueden ver ya listos para aventarlos por allá y dormirme y pues nada espero que les haya gustado mucho este vlogcito del chopo la verdad es que sí los invito muchísimo a ir se pueden encontrar de todo si no están así súper fan del rock la verdad es que sí pueden encontrar otras cosas pero yo les diría que sí ven a ver las cosas de rock porque vale la pena o sea vale la pena conocer un poco y pues está muy padre la verdad así que ya saben si les gustó este video le pueden dar like suscribirse y comentar algo por aquí abajito igual les dejo los links aquí abajito en la descripción y también mis redes sociales para que nos vayamos a seguir por allá y nada emocionada porque ya este lunes entro a clases así que este septiembre se vienen varios videitos relacionados a eso muchos vlogsitos y pues si quieren estar como al pendiente ya saben se pueden suscribir y nos vemos en el siguiente video bye chau